Así vemos a la izquierda o en el fondo abajo vemos dos mezquitas. Estas dos mezquitas son joyas en el arte islámico. La primera a la izquierda se llama la mezquita del sultán Hassan. Era mezquita escuela a la vez porque era escuela para enseñar los niños el Corán. La construcción tenía cuatro menaretes, cuatro torres. Lo que pasa en un año se cayó una de las torres por encima de la sala de enseñar los niños el Corán. Se murieron 300 niños, lo consideran mal agüero, dejan el trabajo sin terminar. Y por eso los menaretes están de altura diferente. La otra mezquita que está a la derecha se llama la mezquita de Rifai. Allí está enterrado el último shah de Eran, marido de Farah Diba. Ningún país del mundo quería recibirle, menos Egipto, Bahlafi. Ningún país del mundo quería recibirle, menos Sadat. Egipto, o Sadat dijo, tenemos toda la obligación de recibirle en nuestra tierra porque su primera esposa era egipcia, era hermana del rey Farukka. Así las dos mezquitas por fuera son parecidas. Una a la izquierda pertenece al estilo mamiluco siglo XIV. La otra a la derecha pertenece al estilo otomano turco siglo XIX. La mezquita por donde estamos, es la mezquita de Alabastro, vemos el tipo del menarete, se llama Tibu Lavez. Así es estilo turco otomano, como ven ustedes. ¿Por dónde se quedan las pirámides Susi? Por el mundo se quedan. Fernando, ¿por dónde se quedan las pirámides? No, no sé. Ahí en Fernando 6, pero no hay niebla. Hay niebla en el fondo, en frente de mi mano, están las pirámides unos 20 kilómetros de acá. Nosotros después... ¿Se ven de aquí cuando está despejado? Cuando el día es de buen día, sí. Se ven las pirámides claramente. Nosotros dentro de Otomoco vamos a gerar ahí a la izquierda, por donde están estos edificios altos, pero nosotros al otro lado vamos dirección Saqqara. Saqqara está al sur de El Cairo. Un kilómetro en frente de nosotros vemos una mezquita cuadrada. Esta mezquita cuadrada es una de las mezquitas grandes de El Cairo. Hay copulas. Se llama la mezquita de Obnotolón. Por donde estamos es un barrio popular de El Cairo. Se llama el barrio de la Ciudadela, pero han visto también barrios modernos. Así, El Cairo es una ciudad moderna, perdón, es una ciudad enorme. Una ciudad tiene 40 kilómetros de largo, unos 30 kilómetros de ancho. Enorme. Vámonos.